Yo si te creo son las palabras que me dieron la fuerza para enfrentar y reconocer que había sufrido una violación. Esto no es un tema político, nadie me dio dinero, no es mentira de la fiscalía, sino al contrario, tengo miedo a ser callada, desaparecida o a las amenazas que se le den a mi familia. Es por ello que le pido a la sociedad su apoyo, que si me reconocen o en algún momento se filtra alguna imagen mía, no me re-victimicen, ayúdenme a sentirme segura. Por lo anterior es que pido que se desafuere al señor Marcos para que enfrente la justicia que estoy exigiendo. Finalmente quiero dar las gracias a todos aquellos que sin conocerme han creído en lo que he declarado.